Quiero contarles Que llegó el Merecumbe Quiero contarles que Año allí ¿Por qué no me dejan, yo sé por qué? Será que a ti te gusta el Merecumbe ¿Por qué no me dejan, yo sé por qué? Será que a ti te gusta el Merecumbe Me dicen que es sabroso y yo no sé por qué Será el Merecumbe que yo bailo sabroso Y tú me dices, negrito lindo, te lo ruego No me abandones, si me dejan, no sé qué haré Si te gusta el Merecumbe Tú me dices, negrito lindo, te lo ruego No me abandones, si me dejan, no sé qué haré Si te gusta el Merecumbe Oye Merecumbe, Merecumbe Que si te gusta el Merecumbe Que si te gusta el Merecumbe Te va, y yo sé que vas a volver Porque a ti te gusta el merecumbe Ahí te vas y yo sé que vas a volver Porque a ti te gusta el merecumbe Me dicen que es sabroso y yo no sé por qué Será el merecumbe que yo bailo sabroso Tú me dices negrito lindo te lo ruego No me abandones si me dejas no sé qué haré Si te gusta el merecumbe Tú me dices negrito lindo te lo ruego No me abandones si me dejas no sé qué haré Si te gusta el merecumbe ¡Me recumbe, me recumbe! ¿Por qué no me dejas yo sé por qué? Será que a ti te gusta el merecumbe Ay, ¿por qué no me dejas yo sé por qué? Será que a ti te gusta el merecumbe Me dicen que es sabroso y yo no sé por qué Será el merecumbe que yo bailo sabroso Tú me dices negrito lindo te lo ruego No me abandones si me dejas no sé qué haré Si te gusta el merecumbe Tú me dices negrito lindo te lo ruego No me abandones si me dejas no sé qué haré Si te gusta el merecumbe Y ya te gusta el merecumbe Te vas, yo sé que vas a volver Que ta kun, yo sé que vas a volver Te va y yo sé que vas a volver Te vas, y yo sé que vas a volver Porque a ti te gusta el merecumbe Ahí te vas y yo se que vas a volverlo a ser Porque a ti te gusta el merecumbe Pero se que es sabroso y yo no se porque Será el merecumbe que yo soy sabroso Tú me dices negrito rico te lo ruego No me abandones si me deja no se que haré Si te gusta el merecumbe Tú me dices negrito rico te lo ruego No me abandones si me deja no se que haré Si te gusta el merecumbe Venga ese aplauso que paso para nuestra música colombiana